Aquí tenemos que evaluar cada expresión que involucra un valor absoluto donde el valor absoluto de un número es una distancia de números desde cero, entonces porque el valor absoluto de un número es una distancia, y la distancia siempre es positiva, el valor absoluto de un número también es siempre positivo, y utilizamos barras verticales para indicar el valor absoluto, por ejemplo, el valor absoluto de x se denota, con x dentro de un par de barras verticales. Para comprender mejor el valor absoluto aunque veamos este diagrama. Digamos que dos personas salen del edificio, una persona sale por la puerta y camina 20 metros hacia la derecha, observe cómo esta persona está a 20 metros del edificio si la segunda persona sale del edificio y camina 20 metros a la izquierda, observe cómo esta persona también está a 20 metros del edificio. Y esta es la idea del valor absoluto, es una distancia que no indica dirección. Aplicando esto a una recta numérica si pensamos en la ubicación del edificio como cero, la recta numérica y la persona a la derecha ubicada en 20 en la recta numérica porque 20 es 20 unidades de cero, el valor absoluto de 20 es igual a 20 positivo. Si pensamos que la persona de la izquierda está ubicada en 20 negativo en la recta numérica porque 20 negativo es 20 unidades desde cero, el valor absoluto de 20 negativo también es 20 positivo. Y ahora volvamos y veamos nuestros ejemplos. También modelemos B. En la recta numérica nuestra primera expresión es el valor absoluto de 8. Esto es igual a la distancia positiva 8 es de cero, así que aquí hay 8 positivos y aquí hay cero. Determinando esta distancia O determinar el valor absoluto de 8 positivo porque esta distancia es 8 unidades, el valor absoluto de 8 positivo es 8 positivo. A continuación tenemos el valor absoluto de 5 negativos que es igual a la distancia de 5 negativos es de cero. Así que aquí hay 5 negativos en la recta numérica aquí hay cero. La distancia de negativo 5 a cero nos dará el valor absoluto de 5 negativos, y porque esta distancia es de 5 unidades. El valor absoluto de 5 negativos es 5 positivos y luego finalmente tenemos el valor absoluto de 0. Bueno 0 está justo aquí. Porque 0 es 0 unidades de 0, el valor absoluto de 0 es igual a 0. Ahora a veces escuchará a la gente decir que el valor absoluto hace que todo sea positivo, lo que significa que si es positivo, permanece positivo y si es negativo se vuelve positivo, eso puede ser cierto, es importante entender qué valor absoluto significa. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el valor absoluto.